Los comerciantes ambulantes solo tienen permisos temporales y no pueden ocupar por más tiempo los espacios del que les es permitido, informó el director de Comercio en Río Verde, Javier Torres, quien puntualizó que permanecen vigilantes para que no se sature el primer cuadro de la ciudad de Río Verde. También estoy checando, porque son trabajos de temporada, se les da la oportunidad de que trabajen y algunos se quedan por ahí otros días más y no se retiran, entonces hemos tratado también de que se cumplan eso, los acuerdos que se hacen con las organizaciones, ahorita por ejemplo tenemos uno que está por el lado de Morelos, donde está el atrio, fuera del atrio. Añadió que la supervisión también se realiza frente al atrio parroquial junto al sacerdote Javier Pacheco, para evitar la invasión de esta área por más ambulantes. Señor Cura, hemos estado en contacto, el día de ayer por ahí estuvimos con él checando algunos puestos que se estaban poniendo por el lado de adentro, también ahorita en la mañana anduvimos diciéndoles que hay que retirarse y es lo que hemos estado trabajando todos los días, andamos por ahí con inspectores trabajando y personalmente andamos checando eso. Javier Torres puntualizó que muchos de los comerciantes ambulantes a su vez son locatarios en el centro de la ciudad, quienes piden un espacio de acuerdo a las diversas temporadas festivas del año. Temporadas que ya vienen marcadas, que los comerciantes ambulantes ocupan para exponer sus productos, mucha gente son locatarios, mucha gente son gente que tiene ya establecida que pide la oportunidad de exponer sus productos afuera de lo que es sus locales y se piden permiso por temporadas en lo que es la plaza principal. Recordó que la mayoría de las veces siempre son los mismos ambulantes, sin embargo, a todos les da la oportunidad de trabajar como aquellos que llegan con productos artesanales. La gente casi es la que siempre se pone, por ahí vienen personas en lo particular nuevas que quieren ingresar, pues les buscamos un espacio en esas fechas para no dejarlos fuera, hay gente que quiere, que tiene interés o que se le apoye de alguna manera. Ahorita lo que nuestro presidente municipal ha hecho es que en las comunidades donde él va en las mañaneras hay gente que le pide exponer su producto, a veces productos del campo, productos artesanales más que nada, y pues ya vienen con nosotros y es la gente que se le da oportunidad para que venga a exponer productos artesanales más que nada en estas fechas. Finalmente invitó a todas aquellas personas interesadas en poder vender su producto, llevar su solicitud al departamento de comercio para analizar la viabilidad de poder instalarse. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.